Claro, comenzamos con la grabación también, ya el número uno dice, hace algunos años y miren, ahí nada más me indican la estructura de ocho soles, cuatro cruzados, diez cruzados, cuatro pesos, dos pesos, cinco dólares, pregunta, ¿Cuántos soles daban por tres dólares? Entonces, como que a lo que tengo le voy a agregar algo, ¿No? Pero de todas maneras yo lo voy a hacer acá a la derecha, lo vamos a tener que copiar, miren, tenemos ocho soles, vamos acá, usted lo, en esta oportunidad, pues aparece ya ordenado, pero de repente en otras está con enunciado y nosotros tenemos que hacerlo, entonces acá hacemos el equivalente, ocho soles va a ser equivalente a seis cruzados. Bien, luego tenemos diez, como aparece en la imagen de la izquierda, va a ser equivalente a cuatro pesos, ok, luego dos pesos, será equivalente a cinco dólares. Entonces, pregunta, ¿Cuántos soles daban por tres dólares? Entonces, como nosotros nos damos cuenta, los soles ya aparece acá, en la parte izquierda, por lo tanto, los soles que nos piden tienen que aparecer al lado derecho, o sea, x soles, uy, x soles tendrá que aparecer a la derecha y a la izquierda vamos a poner, ¿Qué? Los tres dólares. Ahí está. Entonces, ya sabemos, hacemos nuestra línea divisora, y vamos a tener que considerar solamente los numeritos que ahorita voy a indicarles, que ustedes ya lo saben. Bueno, ¿Cuáles son? Ocho soles, diez cruzados, dos pesos, tres dólares, cuatro numeritos, vamos a ponerlos acá multiplicando, ocho por diez, por dos, por tres, va a ser equivalente a cuánto? A los números que aparecen a la derecha, en la columna, miren, seis, por cuatro, por cinco, y por x, así que entonces, tenemos estos números justamente a la derecha, seis, por cuatro, por cinco, y por x. Ahora, lo único que vamos a hacer es despejar x y simplificar, o si ustedes gustan colegas, pueden de frente multiplicar y dividir, ya va a depender de cada uno. Acá tenemos el chat presente, y nos indican que sale cuatro, a ver, hay que comprobarlo, hay que comprobar, lo único que ver, acuérdense maestros, que los numeritos que están multiplicando, pasan a dividir. ¿Quiénes son los que están multiplicando? Esos que están multiplicando son el seis, el cuatro, y el cinco. Esos tres números, cuatro y cinco, van a pasar a dividir, acá, seis, cuatro, y cinco. Y en el numerador, o sea, arribita de la fracción, queda el ocho, el diez, el dos, y el tres. Siempre es importante que uno pueda simplificar, miren, ¿cuánto es dos por tres? Entonces, dos por tres es seis, acá tenemos un seis en el denominador. A ver, ocho y cuatro, ocho entre cuatro, dos, o sea, que queda dos acá y acá queda uno. Si tenemos diez, diez entre cinco, ¿cuánto es? Dos, ¿qué número nos quedó? Acá lo voy a señalar. Este dos, con este número dos, ¿cuánto es dos por dos? Ok, la respuesta es cuatro. Entonces, sería la alternativa a ver la de, alternativa de cuatro soles. Número dos, con un cierto número, Angie hizo las siguientes operaciones. Primero, le sumó tres, al resultado lo multiplicó por siete. Enseguida, al resultado anterior, le extrajo la raíz cuadrada. Por último, lo dividió entre dos, obtuvo así siete como resultado final. Haya dicho número. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Nos dicen que sale la letra B, pero aunque la ficha tiene la respuesta, las claves, que es veinticinco. Ya veamos. Entonces, ¿qué método empleamos ahí primero? Ah, es el método del cangrejo, ¿no? Porque comenzamos a hacer las operaciones de atrás hacia adelante. Pero primero, si quieren darse cuenta, el paso a paso, ¿qué le dicen? Cangrejo, claro. A ver, si usted se da tiempo de hacerlo paso a paso, sería genial. ¿Qué es lo que nos dicen? Un cierto número, Angie hizo las siguientes operaciones. Primero le sumó tres. Entonces, lo que ha hecho es sumar tres. Sumar tres. Al resultado, lo multiplicó por siete. Multiplicado por siete. Enseguida, al resultado anterior, le extrajo la raíz cuadrada. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada. Por último, lo dividió entre dos. Lo dividimos entre dos. Entonces, obtuvo así como resultado final. Obtuvo así siete como resultado final. Entonces, con ese siete es el que vamos a iniciar. Pero, antes de ello, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cambiar, ¿no? Cambiar cada uno, cada uno de las operaciones. Y nosotros ya no sumamos, sino vamos a restar tres. Ya no voy a multiplicar por siete, sino dividirlo entre siete. Ya no le saco la raíz cuadrada, sino que yo voy a elevar al cuadrado. Y nosotros ya no dividimos entre dos, sino que vamos a multiplicar por dos. Ahora, vamos a empezar con qué numerito. Ah, bien, miren. Con el resultado final. Con el resultado que me indicaban. ¿Qué número me indicaban? El número siete. Así que, lo que voy a hacer es poner acá el siete y digo, ¿siete por cuánto? Siete por dos. ¿Cuánto me da? Catorce. Ahora, ¿qué? Catorce lo voy a elevar al cuadrado. Ojo, catorce por catorce. ¿Cuánto da? Ciento noventa y seis. Si este ciento noventa y seis lo divido entre siete y me va a dar veintiocho. Y al veintiocho le resto tres y me va a dar veinticinco. Como ya no hay otra operación que hacer, porque esta ha sido la última, este veinticinco viene a ser la respuesta final. Quiere decir entonces que acá sería la alternativa B. Tal como estoy leyendo ahorita en sus comentarios. Que salía, se aplica el cangrejo, como dicen, y sale la alternativa B. O sea, veinticinco. Dicen la tres. En una granja donde hay vacas y gallinas, se contaron noventa cabezas y dos, doscientos cincuenta y dos patas. ¿Cuántas gallinas hay en la granja? Ahora, evidentemente, este tipo de problemas se hace más fácil cuando uno aplica el método del rombo. Ahí está nuestro rombo. Entonces, vamos a poner los datos. Acuérdense, en este caso, la comparación que hay es en estos animalitos. Leemos. ¿Quién es? A ver. Vacas y gallinas. A ver, acá están las vacas y las gallinas. Como luego hay una relación entre las patas, porque ahí estoy remarcando de color amarillo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las vacas tienen cuatro patas, mientras que las gallinas tienen dos. Las patas de la vaca son cuatro, las de gallinas son dos. Bien. Se contaron noventa cabezas. ¿Qué quiere decir con esas noventa cabezas? Que hay noventa animalitos. Entonces, acá están los noventa. Noventa animalitos. Y el total de patas, que es doscientos cincuenta y dos, viene acá a la derecha. Una vez que yo ubico todos estos datos, lo que va a hacer, no se olvide, es acá multiplicar noventa por cuatro. Al resultado, va a restarle doscientos cincuenta y dos. Y luego también, todo lo dividimos entre la diferencia que tenemos acá de cuatro menos dos. Siempre de arriba hacia abajo. Cuando hagamos todas las situaciones, ¿qué le va a salir? Es decir, no lo que me preguntan. Acá lo que preguntan es, ¿cuántas gallinas hay? ¿Ok? Pero de la operación no siempre sale lo que me piden. De esta operación va a salir lo que usted ha puesto acá en la parte inferior. Y lo que ha puesto acá en la parte inferior, que estoy ahorita poniendo de amarito, es lo referente al número de gallinas. Claro, que dicen dos, dos patas. ¿Pero de quién? De las gallinas. Así que el resultado aquí me va a dar el número de gallinas. En este caso, coincide, sí, claro, coincide con el dato que me piden. Pero si me hubiesen pedido el número de vacas, simplemente obtengo mediante la operación el número de gallinas y luego veo la diferencia para hallar el número de vacas. Así que vemos acá el número de gallinas. ¿Cómo vemos ese número de gallinas? Con la operación que acabamos de ver acá, lo que estamos mencionando. A ver, hacemos por acá, ponemos nuestra línea divisora y vamos a reemplazar. Y me están dando la respuesta acá en el chat. ¿Qué tendríamos que poner? 90. ¿Por cuánto? Por 4. Al resultado le va a restar 252. Y luego todo lo va a dividir entre 4 menos 2. Bien. Resuelva esta operación y le va a salir ¿Cuánto? 54. ¿Qué quiere decir ese 54? ¿Qué hay? ¿Cuántos hay? Hay 54 gallinas. 54 gallinas. ¿Del total de cuánto? Del total de 90. Pero como impiden solamente el número de gallinas, la respuesta sería la alternativa C. 54. Me dice el problema número 4. Si doy 5 naranjas a cada uno de mis sobrinos, sobran 6 naranjas. Ahí está la clave. Sobran. Pero si doy 2 más a cada uno, faltan. Entonces, no necesariamente en el problema me tienen que indicar, como en este caso, que sobren y que faltan. También hay problemas en los cuales nosotros tenemos que interpretar que está faltando, que está sobrando. En este caso va directo. Sobran y faltan. Ese es el dato que necesito para saber, para darme cuenta, que tengo que emplear el método del rectángulo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo identificar? Entonces, dibujo mi rectángulo y vamos a poner los datos. Pero antes de ello, vamos a darle otra lectura. Dice, si doy 5 naranjas, entonces si da 5. Si da 5 naranjas, ¿qué sucede? Sobran. Sobran. ¿Cuántos sobrarían? Sobran 6. Pero si doy 2 más a cada uno. O sea, si da 2 más. Oigan, no me voy a poner acá 2. 2 naranjas. 2 más, colega. Por eso es que si daba 5, sobran 6. Pero si va a dar 2 más. O sea, se refiere a que das 7. Quiere decir que... Uy, perdón, perdón. A ver, esta... Perdón, retó. Una pausa. Ya está colapsando. Entonces, si das 7, faltan. Eso es lo que me dice. Entonces, como indicábamos hace un momento, nosotros tenemos que identificar acá que si sobran o si faltan, estamos hablando del método del rectángulo. Claro, suma 5 más 2. Por eso me da 7. Ahí está, 7. Ahora, ¿qué más hacemos? Ah, vamos a ver. Que acá, en la parte derecha, donde sobran y faltan, estas cantidades hay que sumarlas. Y en la parte izquierda, hay que encontrar su diferencia entre ellos. En uno suma y en el otro encuentra la diferencia. Miren, vamos a hacer esa operación y a ver cuánto nos sale. Una vez que... Primero hay que hacer la operación y luego vamos a identificar si es la respuesta correcta. Porque de repente falta todavía otro paso más. Ya. Veamos. Hago la operación. Tengo acá. Ahora, como me están indicando que en la parte derecha tengo que sumar, entonces voy a decir 8 más 6. Y en la izquierda tengo que restar. Muy bien. 7 menos 5. Miren, suma, en el numerador suma, 8 más 6, que es lo que está en la derecha. Y en la izquierda hay que restarlo. ¿Cuánto le va a dar? 7. 7. Ahora, ¿qué nos indican? ¿Cuántos sobrinos tengo? Entonces, cuando uno hace la operación, en este caso vamos a encontrar un número. O sea, el número de sobrinos. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque hay problemas en los cuales me indican que compra algo, que da dinero, y luego me preguntan, ¿y cuánto dinero tenía la persona que comenzó a dar? Entonces, no solamente acabaría ahí, sino que había que ir a hacer otra operación para verificar cuánto dinero tenía la persona. Pero en este caso solamente me dicen, ¿cuántos sobrinos tengo? Si da 5, sobran 6. ¿Ya? Si da 5 naranjas, sobran 6. Si da 2 más, o sea, si da 7, faltan 8. Pregunta, ¿cuántos sobrinos tengo? A la derecha, sumo. En izquierda, resto. Haga la operación y le sale 7. Respuesta, 7 sobrinos. Alternativa A. En una feria agropecuaria, 5 conejos equivalen a 2 corderos. 3 corderos valen tanto como 10 pollos, y 7 pollos valen 21 soles. ¿Cuánto cuestan 9 conejos? Ya, la forma, a ver, quién sabe el nombre sería interesante. Porque se le conoce como la regla de la conjunta. O sea, este tipo de problemas, la regla de la conjunta, el método del rombo, el método del rectángulo, el cangrejo, forman parte del llamado 4 operaciones. Aquí hay que ir ordenando, y no olvidemos que necesitamos encontrar un dato, pero como se van a formar dos columnas, en una columna no se puede repetir lo mismo. En este caso, si hablan de conejos, corderos, pollos, no podemos repetirlo. Así que, miren cómo vamos a ir ordenándolo. Tenemos así, problema 5, me dicen que 5 conejos, yo leo y pongo 5 conejos, serán equivalentes a 2 corderos. Ya está. 3 corderos. Se dieron cuenta que ya los corderos, uno aparece a la derecha, uno a la izquierda, va a ser equivalente a 10 pollos. 7 pollos, como pollos ya está a la derecha, ahora le corresponde a la izquierda. 7 pollos, será equivalente a 21 soles, eso es lo que cuesta. 21 soles. Me preguntan entonces, ¿cuánto cuestan 9 conejos? Como los conejos ya aparecen en la parte izquierda, donde ahí habíamos iniciado 5 conejos, ahora los conejos vamos a ponerlos a la derecha. Esta es la clave, esa viene a ser la clave para este tipo de ejercicios. No podemos repetir el mismo dato en la columna. Eso es para que vayan ordenándolo. Así que nosotros hacemos nuestra línea divisora y comenzamos a agrupar acá, multiplicando cada uno de los numeritos. ¿Cuáles? 5 conejos por 3 corderos por 7 pollos por lo que quiero encontrar. Miren cómo lo ordenamos. 5 por 3 por 7 por X. ¿Va a ser igual a cuánto? A los números que encontramos a la derecha. Quiere decir, 2 corderos, 10 pollos, 21 soles y 9 conejos. A ver, veamos acá. Lo ponemos a la derecha multiplicando. 2 por 10 por 21 por 9. Ahora despejamos X y ya estaría la respuesta final. No olviden, colegas, que todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, acá en el numerador quedaría 2 por 10 por 21 por 9. Y en el denominador 5 por 3 por 7. Miren, no se olviden que estos tres numeritos, el 5, el 3 y el 7, que están multiplicando, pasaron acá a dividir. Ya, lo que multiplica pasa a dividir. Se realiza esa operación y ya estaría todo. La respuesta que me están indicando es que sale 36 soles. A ver, lo que tenemos acá ya es la operación prácticamente el ejercicio resuelto. Ahora va a depender de ustedes cómo pueden dar la respuesta. Por ejemplo, si yo tengo acá 7 y 3, 7 por 3 es 21. 21 en el numerador ya se elimina. Aquí, ¿cómo más puedo trabajar? Acá el 5 y el 10. 10 entre 2, entre 5 es 2. Acá está. ¿Qué numeritos me quedan? Solamente estos. ¿Cuál? El 2, el 2 y el 9. 2 por 2, 4. 4 por 9, esa viene a ser la respuesta. O sea, 36 y la alternativa correcta, acá vamos a ponerla, 36, la letra E. Dice, a la edad de Juan le agregamos 4. Luego, extraemos la raíz cuadrada, multiplicamos por 2 este resultado. Luego, extraemos raíz cúbica, le sumamos 16. La dividimos por 6 y obtenemos 3. ¿Cuál es la edad de Juan? Método del cangrejo. Imagínese que uno de sus estudiantes le pregunta, ¿cuál es su edad, profesor o profesora? Y usted le responde de esa manera. Claro, no, dirán, este sí es matemático. No, solo que, bueno, puede ser una de las formas en las cuales uno de repente puede enganchar en el tema de una clase, ¿no? Claro, con operaciones un poquito más simples, pues, ¿no? Pero, a ver, dice, a la edad de Juan, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos 4. Y ya que tiene práctica, lo va a hacer directo. Si todavía está empezando, hágalo paso a paso. Para que no se pierda. Dice, le agregamos 4. Miren, yo voy a hacer, dice, agregamos quiere decir que es sumar. Ahora, entonces, suma 4. Miren, voy a ir marcando uno por uno. Luego, extraemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ya. Vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Qué más? A ver. Multiplicamos. Multiplicamos por 2. Entonces, acá es, multiplica por 2. Luego, extraemos la raíz cúbica. Ah, entonces, acá. Luego, vamos a extraer raíz cúbica. Entonces, luego sacamos la raíz, pero cúbica. Ahí está, raíz cúbica. ¿Qué más? Le sumamos 16. Sumamos. Hay que sumar. Sumamos 16. La dividimos por 6. O sea, luego se va a dividir. Acá está, ve. Al final, hay que dividir por 6. Ya está. Entonces, dividimos por 6. Y obtenemos 3. Este 3 viene acá. Porque es el número con el cual voy a iniciar. ¿Ya? Ahora, como nosotros sabemos, hay que cambiar acá las operaciones. Cambiemos. No trabajen con lo que hemos sacado. Cambie. Quiere decir que si me indicaban que agregamos 4, nosotros le vamos a quitar 4. Si luego me están indicando que hay que extraer la raíz cuadrada, pues nosotros al número lo vamos a elevar al cuadrado. Multiplicar por 2, hacemos lo contrario. Lo dividimos entre 2. Extraer la raíz cúbica. ¿Qué hacemos? Lo elevamos al cubo. Todas las operaciones contrarias. Si me están indicando que hay que sumarle 16, le restamos 16. Y por último, me están indicando que hay que dividirlo por 6. No dividimos. Nosotros multiplicamos por 6. Ahora, con esas operaciones que yo he hecho de color rojo, nosotros vamos a empezar acá. Pero con ese numerito, que es el que daba como resultado final. O sea, con el número 3. Ahí está. Cogemos este número 3 y lo multiplicamos por 6. ¿Cuánto va a dar? 18. El 18, vamos, lo coloco acá en la parte superior o dependiendo de cómo usted lo esté trabajando. ¿Y qué va a hacer? Le va a restar 16. 18 menos 16 va a obtener 2. Ese número 2 lo pone acá arribita y en este caso vamos a elevarlo al cubo. A elevar al cubo no quiere decir 2 más 2 más 2, sino multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, 2 al cubo es 8. 2 por 2 por 2. Ese número 8 lo subimos y me están indicando acá de rojo que hay que dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2 me da 4. 4 lo subo, pero ese 4 lo elevo al cuadrado. O sea, 4 por 4. ¿Cuánto es? 16. Por último, el 16 le voy a quitar 4 y me va a dar 12. Como es la última operación, ya no hay más. Este último numerito que salió 12 viene a ser mi respuesta, que sería acá la alternativa D. Número 7. Dice, en una bolsa hay 24 monedas. Unas son de 2 soles y otras de 5. 5 soles. Si en total hay 93 soles, ¿cuántas monedas hay de 5 soles? Hay una comparación. ¿Por qué? Porque me están hablando de monedas de 5 y monedas de 2. ¿Cuántas monedas hay de 5? 24. 24 son las monedas. Pero el total de dinero, ¿cuánto es? 93. A ver, quiero leer. ¿Qué método emplea? Método del rombo. Entonces, vamos acá. Dibujamos nuestro rombo. Y vamos a reemplazar allí. ¿Cómo me di cuenta que es el método del rombo? Ahí está nuestro rombo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque, bueno, acá me están hablando de un total de dinero. Que hay 24. Pero hay monedas de 2 y monedas de 5. Así que ponemos los datos. Nos aseguramos primero. Bueno, normalmente hago eso yo. Arriba y acá abajito. En la parte superior ponemos en este caso las monedas de 5 soles. Y luego acá ponemos las monedas de 2 soles. Las de 5 y las de 2. ¿Cuántas monedas hay en total? 24. Va a la izquierda. ¿Cuánto dinero hay? Porque una cosa es la cantidad de monedas. Y la otra es el total de dinero. El total de dinero es 93. Iría acá a la derecha. Ahora ya sabemos. Ese 24. Va usted a multiplicarlo por 5. Luego el resultado. Va a tener que restarle 93. Y por último. Nosotros hacemos. Acá la resta. De arriba hacia abajo. Acá está. Restamos. No olvide que. A partir de estas operaciones. Que hagamos multiplicar. Restar. Y luego dividir. Vamos a obtener. ¿Qué? ¿Qué vamos a obtener? El número de monedas de 2 soles. O sea. Siempre va a ser. Lo que aparezca acá abajito. Que son los de 2 soles. Pero no me piden. El número de monedas de 2 soles. Si no me piden las de 5. Entonces. Lo que vamos a hacer luego. Es. Ver la diferencia. Pero ojo. Siempre voy a hacer esa aclaración. Porque al hacer estas operaciones. Me va a salir. De lo que tengo en la parte inferior. Y lo que tenemos. En la parte inferior. En este caso. Número de monedas. De 2 soles. Entonces. Vamos a hallar. El número de monedas. De 2 soles. Y ya sabemos cómo. 24. Por 5. Menos 93. Y lo vamos a dividir. Lo dividimos. Claro. Entre. 5. Menos 2. Vamos a ver. ¿Cuánto les ha salido ahí? Porque miren. Estoy observando que hay dos respuestas diferentes. A ver. A ver. Ahí veo dos respuestas diferentes. Queremos hacerlo paso a paso acá. Vamos. No se preocupen. Hay que hacerlo paso a paso. Bien. A ver. Multiplicamos. 24 por 5. 120. Luego hay que restarle 93. Acá. 5 menos 2. 3. Ok. Entonces. 120. Menos 93. 27. Acá ponemos. 27. Pero dividido entre 3. Sabemos que es. 9. ¿Qué viene a ser 9? El número de monedas de 2 soles. O sea. 2 soles. Hay 9 monedas. Pero nos piden. De 5 soles. Entonces. Lo que vamos a hacer es restar nada más. ¿Está? Restaremos. A ver. Por aquí. A la izquierda. Por lo tanto. ¿Cuántas monedas hay de 5? El número de monedas. De 5. ¿Cómo lo calculo? Todos serán 24. Menos 9 que he conseguido. O que hemos obtenido. Que son de 2 soles. Decimos. Simplemente. ¿Cuánto? 24 menos 9. Y esto nos queda. 15. ¿No? ¿Cuál es la respuesta correcta? Acá. La alternativa acá sería. La letra. B. 15. Dice. Para realizar un viaje. El dueño de un bus. Pensó cobrar 9 soles. A cada pasajero. Pero se da cuenta. Que así perdía 4 soles. Entonces. Decide cobrar. A cada pasajero. 15 soles. Ganando ahora. 320. ¿Cuál es el costo. Operativo del bus. Para dicho viaje. ya vamos a ver qué es lo que haríamos en este problemita número 8 se dieron cuenta en el problema 8 que hay una especie de que si hace una operación pierde, si hace otra gana, sobra entonces mira, acá me indica si cobra 9 soles pero se da cuenta que perdería pero si cobra 15 gana como que sobra, como que falta así que esto claramente nos indica de que podemos resolver a través del método del rectángulo ahí está nuestro método del rectángulo y vamos a ir colocando los datos bien lo ponemos así ¿qué sucede si cobra 9? entonces si es que llega a cobrar 9 soles pierde 4 pierde 4 soles ya ahora pero está perdiendo y como que nadie quiere perder ¿no? ok entonces dice vamos a cobrar 15 entonces cobra 15 y va a ganar entonces ahí gana pero gana ¿cuánto? acá me indican gana 320 oh que bueno cuando nosotros hacemos este método rectángulo ya tiene que tener muy en claro que lo que tenemos acá a nuestra derecha nosotros vamos a tener que sumarlo y lo que tenemos a la izquierda tratemos de encontrar su diferencia la diferencia o sea hay que restar pero siempre mayor menos el menor cuando hagamos esa esa operación vamos a obtener el número de algo la cantidad de algo en este caso va a ser el número de pasajeros recuerden en una que ya hemos hecho hoy que nos estaban hablando que si repartían naranjas al hacer la operación ¿qué nos salía? el número de sobrinos el número de niños que se repartieron las naranjas acá va a ser el número de pasajeros y como nosotros sabemos ¿qué tenemos que hacer? sumar a nuestra derecha y restar a nuestra izquierda a ver sumemos vamos sumemos a la derecha tenemos 320 lo que gana más lo que pierde 4 320 más 4 lo ponemos ahí arriba en el numerador en el numerador y en el denominador ¿qué va? lo de la derecha pero restando ojo 15 menos 9 vamos a ver cuánto nos sale hagámoslo paso a paso ahí entonces aunque la operación no está complicada de todas maneras si tenemos 320 y le vas a sumar 4 ya sabe cuánto le va a dar ¿no? claro le va a dar ¿cuánto? 324 ¿no? ahora no está acá está 324 pero si queremos restar 15 menos 9 ¿cuánto le va a dar? 6 ahora lo que sí tenemos que hacer es dividir hay que dividir el 324 entre 6 entre 6 ya si no quiere dividir puede ir sacando mitad mitad de 6 es 3 y luego el 324 le sacamos mitad y nos va a dar 162 de repente así está más fácil poder llegar a la respuesta este 162 ahora lo dividiría entre 3 nada más ¿y cuánto le va a dar? 54 muy bien entonces acá tenemos el 54 ¿qué viene a ser este 54? la respuesta no porque la la pregunta es ¿cuál es el costo operativo del bus para dicho viaje? y lo que nosotros hemos encontrado ahorita simplemente es el número de pasajeros o sea hay 54 pasajeros ¿sí? ahora bien entonces ¿a qué se refiere con este costo operativo? ¿cuántos pasajeros son? 54 o sea ¿cuántos se obtienen? 54 pasajeros hay que asumir que cada pasajero le cobramos 9 soles ¿no? los datos que tenemos acá en la parte superior entonces ahí tenemos que reemplazar si son 54 pasajeros y cada pasajero paga 9 soles ¿cuánto tenemos ahí? 54 por 9 pero ojo ahí no sería todo porque falta lo que dice que pierde 4 o sea 54 por 9 tenemos 486 ¿no? acá tenemos 486 ya pero según lo que me dicen que si cobra 9 pierde 4 soles ojo ese pierde no lo tomemos nosotros como que le voy a tener que restar yo acá le sumo 4 miren y ahorita lo comparamos con la otra cantidad al sumarle 4 ¿cuánto me da? 490 o sea que el costo operativo sería 490 soles oiga pero si alguien quiere reemplazar dice ¿pero qué pasaría si nosotros tenemos 54 pasajeros y que cada pasajero haya pagado 15 soles? ¿no? porque de repente yo lo quise reemplazar asumiendo que cada pasajero pagó 15 también podría hacerlo así que tendría que hacer 54 por 15 me da 810 pero en este caso le voy a tener que restar ¿cuánto? 320 entonces si le resto 320 ¿cuánto le va a dar? también le tiene que dar 490 o sea usted lo puede comprobar ahí en la parte superior donde dice que pierde 4 o en la parte inferior donde dice que gana 320 igual le va a salir la respuesta y con eso tendríamos ¿cuánto? ¿cuánto sería nuestra respuesta? 490 la alternativa es la letra E número 9 se tiene 36 kilogramos de arroz de dos calidades diferentes una de la de las calidades de arroz tiene el precio de 2 soles el kilogramo y la otra de 3 soles el kilogramo si en total se gastó 94 soles pregunta ¿cuántos kilogramos de arroz del mayor precio se compraron? y ya me dan la respuesta a ojo nos están indicando ahí para todos que saldría la letra C entonces pero ¿qué método voy a emplear? nos interesan siempre los métodos porque tenemos que ganarle tiempo al tiempo entonces frente a ello nosotros estamos identificando que hay dos tipos de arroz uno que cuesta 3 y el otro lo que cuesta dos en ningún momento de este problema me dicen que si compra una cantidad sobran tanto si compra pierde tanto no, no, no entonces no es rectángulo solo hay una comparación de 3 soles y de 2 soles entonces el rombo así así es fácil usted identificó su rombo lo dibuja ahí su rombo y le va a poner los datos bien como están son de tres de 3 soles va en la parte superior en la parte inferior el de menor precio el de 2 soles que va en la parte izquierda dice se tienen 36 kilogramos entonces el 36 viene acá a la izquierda pero ¿cuánto costó todo? el total 94 soles eso viene acá a la derecha ya está qué fácil cuánto se puede demorar un examen haciendo esto ahorita porque estamos explicando pasito a pasito pero usted ya lo sabe cómo hacer acá multiplica luego resta y por último va a restar de arriba hacia abajo ahí está usted sabe que el examen no le van a valer procedimiento simplemente la cartilla donde están sus resultados así que ya usted si el rombo no le salió derecho qué importa lo que importa es el procedimiento y sobre todo el resultado final y sobre todo saber que al hacer esas operaciones le va a salir la respuesta que tiene acá en la parte inferior al hacer esta operación le va a salir el número de arroz cuál el más barato el de dos soles así que colocamos eso acá nos va a salir el número de kilogramos pero el más barato o sea el de dos soles porque está en la parte inferior así que vamos a poner 36 por 3 menos 94 dividido entre 3 menos 2 pero 3 menos 2 sabemos que es la unidad así que va a dar lo mismo ya así que ahí está ahora veamos cuánto sale toda esta operación correcto sale 14 si alguien desea saber cómo sale 14 pregúnteme y lo hago luego ya sale 14 quiere decir que el número de kilogramos de dos soles son 14 14 kilogramos vamos a ver qué nos piden cuántos kilogramos de arroz del mayor precio se compraron qué tendría que hacer restar o sea ya tiene todo esto entonces ya no se va a complicar en hacer otra vez todo por qué porque ahora simplemente va a restar qué número el total o sea el total cuánto es 36 menos los 14 cuánto le sale resten 2 y acá 2 ahí está 22 kilogramos 22 kilogramos qué viene a hacer ah ojo ahí para aclarar este 22 qué es 22 kilogramos de arroz que cuestan 3 soles alternativa la letra a número 10 si a un número lo multiplicamos por 5 luego le restamos 4 al resultado le extraemos la raíz cuadrada para luego sumarle 14 al resultado finalmente dividir dividimos por 4 el resultado y obtenemos 5 cuál era el número inicial sabemos que es cangrejo el método que empleamos porque hay es una secuencia de operaciones multiplico divido saco rescuadrada cangrejo si tiene experiencia ya sabe hágalo directo si no sígame a mí el pasito a pasito que simplemente es colocar lo que yo voy leyendo lo voy colocando dice si a un número lo multiplicamos por 5 entonces yo tengo que poner acá que voy a multiplicar por 5 luego dice luego le restamos 4 voy a restarle 4 entonces yo pongo acá mi operación en la columna le resto 4 al resultado le extraemos raíz cuadrada mira vamos a sacar la raíz cuadrada entonces acá pongo voy a sacar la raíz cuadrada para luego sumarle 14 o sea sumarle vamos a sumarle vamos a donde está para sumarle 14 también tengo que considerar eso le voy a poner más 14 finalmente dividimos por 4 entonces acá está dividimos por 4 y yo voy a considerar también esa operación hay que dividir entre 4 y obtenemos 5 ese 5 lo dejo acá bajito porque con ese voy a comenzar a trabajar como ya sabemos esas operaciones nosotros le vamos a cambiar le cambiamos a cada uno de ellos ya no voy a multiplicar voy a dividir ya no resto voy a sumar y así cada uno entonces si acá me decían multiplica por 5 yo lo voy a dividir entre 5 que le quitemos 4 nosotros al contrario somos contreras le sumamos 4 si nos indican que hay que sacar la raíz cuadrada pues yo lo levo al cuadrado si me están indicando que hay que sumarle 14 yo le voy a restar 14 y si hay que dividirlo entre 4 yo multiplico por 4 ya tengo mis operaciones que le he puesto de color rojo y lo que vamos a tener que hacer es empezar iniciar con este numerito ¿con cuál? con el 5 vamos a colocar el 5 acá y vamos a ver 5 por 4 a este resultado que sabemos que es 20 vamos a tener que ponemos acá el 20 no 20 20 dije pone 5 pongo el 20 ¿y qué le voy a hacer? ¿qué le hacemos ahí? le restamos claro le restamos 14 ¿cuánto nos da 20 menos 14? 6 el 6 vamos a poner la parte superior y luego lo vamos a elevar al cuadrado quiere decir 6 por 6 ¿cuánto es? 36 colocamos el 36 pero esta vez vamos a sumarle 4 al sumarle 4 fácil me da 40 ahora 40 lo divido entre 5 y como es la última operación esta será mi respuesta ¿cuánto es la respuesta? a ver 8 ¿cuál es la alternativa? la letra número 11 en un restaurante dos platos de lomo saltado cuestan tanto como 3 platos de arroz con pollo ya sabemos qué método y 7 platos de arroz con pollo cuestan 42 horas como estamos haciendo comparación ya sabemos entre un uno y otro en este caso de repente entre comidas sabemos que se le conoce como la regla de la conjunta así que es comparaciones son comparaciones y vamos a ir colocándolo vamos de una vez según lo que me indican acá dos lomos saltado a ver acá dos lomos saltado uy ahí está va a ser equivalente a qué o a cuánto a 3 arroz con pollo ahí está 3 arroz con pollo luego 7 arroz con pollo va a ser equivalente a 42 soles o sea 42 soles cuesta los 7 arroz con pollo cuánto costarán 5 platos de lomo saltado se dan cuenta que el lomo saltado aparece a la izquierda ahora tiene que aparecer a la derecha siempre uno va a la izquierda el otro va a la derecha ok entonces ponemos los 5 lomo saltado tiene que aparecer a la derecha y nos preguntan pero cuánto costará x entonces a partir de acá que está facilito hacemos nuestra línea divisora de forma horizontal y vamos a tener que considerar que dos lomos saltado a ver dos lomos saltado siete arroz con pollo y lo que quiero encontrar esas tres expresiones sabemos que se multiplican o sea dos por siete por x va a ser igual a quién o a cuánto a tres arroz con pollo 42 soles y cinco lomos saltados así que lo colocamos a la derecha pero siempre multiplicando tres por 42 por cinco despejamos y por acá había una pregunta antes esos numeritos esos numeritos que al lado de la x como están multiplicando pasan a dividir o sea pasan al denominador van a pasar al denominador así que voy a tener tres por 42 por cinco dividido entre cuánto entre dos por por siete ya está ahora cuánto sale vamos viendo acá en los comentarios 45 me indican a ver será cierto cómo podemos hacer allí depende de cada uno como les digo a ver ese 42 se puede simplificar claro qué tiene tendrá mitad si tiene mitad entonces genial ¿por qué? porque miren acá tenemos 42 mitad ¿cuánto es la mitad de 42? 21 la de 2 1 ahora este 21 con el 7 se dividen ¿en cuánto es? 21 entre 7 3 quiere decir que acá queda 1 y acá en la parte superior 3 ¿qué números quedan? lo voy a remarcar acá con amarillo miren 3 por 3 por 5 3 por 3 es 9 9 por 5 me da 45 entonces la respuesta final va a ser 45 a ver vamos ¿qué alternativa sale? la letra A Antonio tiene cierta suma de dinero si la divide por 6 después al resultado le suma 5 a la suma le multiplica por 4 y al producto le extrae la raíz cuadrada obtiene como resultado 6 ¿cuánto tiene Antonio? ah entonces por ahí va para las maestras creo que estaban indicando maestro que indicaba que por ahí todavía estaban recién comprendiendo el método podemos observar que claramente es el método del cangrejo claro gracias maestra Fátima por su participación es el y es más la maestra Yesenia ya nos se está proyectando ya está en la número 14 y nosotros recimamos en la 12 nos está ganando ok vamos a ver ¿qué es lo que hacemos acá? tenemos Antonio tiene cierta suma de dinero o sea tiene una cantidad de dinero si la divide por 6 o sea vamos a tener que poner esto miren ahí dice dividir por 6 entonces yo lo que voy a hacer es colocar mis datos acá lo divido entre 6 ok ok maestra lo divido entre 6 ya está luego me indican según la lectura después al resultado le suma 5 hay que sumarle 5 pone más 5 puede decir que le suma le agrega le añade 5 ahí está 5 seguimos con la lectura a la suma le multiplica acá viene le multiplica por 4 entonces pongo acá multiplicar por 4 al producto le extrae la raíz cuadrada entonces hay que sacarle raíz cuadrada entonces por acá va a ser la raíz solamente la raíz la raíz cuadrada m estamos ahí obteniendo como resultado 6 o sea este 6 va a ser el numerito con el cual voy a iniciar pero antes de cada operación sabemos que vamos a cambiar acá si me dicen que divide yo voy a multiplicar por 6 si me están diciendo que yo tengo que sumarle 5 realmente lo que voy a hacer es restarle 5 si se dice que multiplica por 4 yo lo divido entre 4 y como me están diciendo al final que hay que sacarle la raíz cuadrada yo lo elevo al cuadrado particularmente yo hago la división acá para ver que en la parte derecha sean mis operaciones y yo o sea prácticamente las operaciones finales voy a iniciar con este 6 ¿por qué inicio con este 6? porque dice al final dice obteniendo como resultado 6 ese numerito que me indican obteniendo como resultado es este de acá con este voy a iniciar y pongo 6 pero yo ya voy a coger la columna que está ahorita de color rojo con esas operaciones o sea al cuadrado 6 al cuadrado 6 por 6 o sea 36 el 36 vamos a tener que colocarlo en la parte superior y ahora lo voy a dividir entre 4 ojo colega estamos cogiendo acá lo que está de color rojo entre 4 ya está 36 entre 4 9 ese 9 lo ponemos en la parte superior y ahora le voy a restar 5 ¿cuánto le va a dar? 4 coge el número 4 y por último multiplícale por 6 como es el último número que aparece que es 4 por 6 es 24 esa será la respuesta o sea la alternativa sería la letra C 24 soles dice a una función de teatro asistieron 180 personas entre adultos y niños los adultos pagan 10 soles y los niños solo pagan 3 si en total se recaudó 1548 soles pregunta ¿cuántos niños asistieron? estamos en el número 13 para ese número 13 ¿qué método? quiero leer a ver ¿qué método me indican ustedes? ¿qué me recomiendan? ¿qué método? número 13 ¿qué método? rombo claro ¿por qué? porque hay entradas de diferente precio uno de 10 otro de 3 comparación allí el número mayor sabe dónde lo va a colocar en la parte superior o sea los esta entrada que costó 10 soles acá arribita ¿cuánto para los niños? 3 ya está ahora dice asistieron 180 personas el total de personas a la izquierda ¿y cuánto se recaudó? 1.548 soles ¿sabe qué operación va a hacer? colega mire mire maestro 180 multiplíquelo por 10 luego luego va a tener que restar 1.548 y al final no se olvide restamos de arriba hacia abajo y vamos a poner ahí el al dividirlo ¿no? lo vamos a dividir ahora cuando haga toda esta operación nos va a salir ¿qué? ahí ve ¿qué hemos puesto en la parte inferior? 3 soles esos 3 soles ¿qué viene a ser? lo de los niños ¿no? quiere decir que al hacer la operación vamos a obtener el número de niños ¿cuántos números? ¿o qué número de niños habrán asistido? me indican que 36 entonces la aclaración siempre la hago porque la respuesta va a estar dada con el dato que hemos puesto en la parte inferior así que vamos a sacar acá el número de niños ¿cómo obtengo el número de niños? fácil hacemos nuestra línea divisora miren ahora vamos a poner 180 multiplicado por 10 al resultado le voy a quitar 1548 y lo voy a dividir entre 10 menos 3 vamos paso a paso ¿cuánto nos da? comprobemos si sale 36 como me están indicando acá en el chat veamos entonces si yo quiero multiplicar 180 por 10 fácil porque solamente le agrego el 0 y le voy a quitar 1548 en el denominador también está fácil la operación porque me queda 7 a ver en el numerador 1800 menos 1548 nos va a dar 252 ahora este 252 vamos a tener que dividirlo entre 7 y nos va a dar como respuesta 36 ¿qué viene a ser este 36? el número de niños que nos preguntan ¿cuántos niños asistieron? la respuesta sería 36 alternativa D número 14 se paga una deuda de 650 soles con billetes o con 25 billetes entre billetes de 10 y de 50 soles pregunta ¿cuántos billetes de 10 soles se ha empleado? y según lo que me están dando gracias a la maestra Fátima me dice la 14 el rombo vamos a aplicar el método del rombo y vamos a ver si el comentario que me hace maestra Vanessa ya revisamos acá entonces como podemos identificar se aplica el método del rombo ok ok bien ahí entonces completamos los datos como hay billetes que son de 50 y otros billetes que son de 10 sabemos que el mayor va a ir acá en la parte superior los billetes de 50 arribita los billetes de 10 van acá abajo ¿sí? mientras que veo que ya me están dando respuesta de la número 19 que bueno ¿qué ponemos en el lado izquierdo? el número de billetes dice se paga una deuda de 650 soles con 25 billetes ah entonces el número de billetes es acá 25 y la deuda o sea lo que se tiene que pagar que son los 650 va a la derecha ya sabe el procedimiento a ver multiplique reste y ahora vamos a considerar de arriba hacia abajo de los billetes de 10 con los billetes de 50 50 menos 10 el resultado de esta operación le va a salir el número de billetes que ha puesto acá abajito de 10 soles entonces vamos a obtener nosotros el número de billetes de 10 el número de billetes de 10 obtenemos ¿cómo lo obtenemos? de acuerdo a lo que hemos estado haciendo acá en el rombo muy bien entonces tendríamos 25 multiplicado por 50 le voy a restar 650 y a todo lo vamos a dividir entre 50 menos 10 ya está vamos a comprobar cuánto nos sale y ver qué es lo que nos piden también porque no siempre el resultado acá que yo obtenga va a ser lo que me pide el problema 25 por 50 ahí tenemos entonces 1250 a ese 1250 le voy a restar 650 para luego dividirlo entre 40 ¿por qué 40? 10 40 menos 50 menos 10 40 pero en el numerador al restar 1250 con 650 tenemos 600 vamos a ponerle entonces acá es 600 dividido entre cuánto? entre 40 a ver acá si eliminamos un 0 y un 0 un 0 un 0 mitad de 60 30 mitad de 4 2 ah ya tenemos 30 entre 2 ya sabemos cuánto sale la respuesta acá nos ha salido 15 pero 15 que viene a ser el número de billetes de 10 soles pregunta cuántos billetes de 10 soles se ha empleado ah entonces ahí tenemos directo o no a ver dice un grupo de amigos al juntar sus propinas para ir al cine le dan cuenta o se dan cuenta que si compran entradas de 12 soles faltará 25 mientras que si compran entradas de 9 soles sobrará 2 soles cuántos amigos fueron al cine acá están las palabras las claves cuáles faltará qué más sobrará son dos datos que me indican que vamos a emplear el método del rectángulo ya está entonces vamos a tener que poner los datos a ver cómo serían los datos a las entradas de 9 soles y las entradas de 12 entonces si vemos las entradas de 9 le sobra cuánto le sobra 2 soles verdad a ver entonces sobra 2 soles pero si compran entradas de 12 falta comprar más caro le va a faltar dinero cuánto dinero le faltaría 25 sabemos ya que aquí a la derecha súmelo y acá a la izquierda réstelo a esas dos operaciones que le he pedido que haga por favor de sumar y restar vamos a tener que dividirlo pero antes de eso yo lo voy a colocar acá ya vamos a colocarlo cada uno en su lugar o sea 25 más 2 12 menos 9 dígame cuánto le sale ahí claro maestra Fátima también lo vamos a hacer cuánto me sale ahí porque lo que me salga va a ser que a ver qué es lo que vamos a tener el número de qué de amigos cuántos amigos fueron al cine el número de amigos el número de personas es lo que obtengo al resolver todo lo que tengo acá ya entonces me indican que sale 9 claro porque si yo sumo 25 más 2 27 y luego si yo voy a restar 12 menos 9 queda cuánto 3 divídelo a entonces le da 9 cuántos amigos fueron al cine fueron 9 9 amiguitos alternativa es la letra D verifique por favor si todo bien colegas pero todavía no se vayan están retirando algunos ya ы 20 21 23 mr